Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Fat Cars y como dice que el título de los coches también pueden encordar bueno, como sabemos Erwin Wurm es un artista contemporáneo de nacionalidad austriaca que siempre sorprende con sus obras ya sean como esculturas, imágenes, incluso videos musicales para bandas tan conocidas como por ejemplo la banda Rock Records Chili Peppers y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Erwin Wurm reside precisamente en Viena, o sea capital de Austria y es uno de los famosos creadores contemporáneos conocidos por sus creaciones que no dejan a nadie indiferente y bueno, siempre busca sorprender al espectador con sus esculturas, imágenes o simplemente con su montaje que desfigura la realidad a la que se está acostumbrado y bueno, cambiar de forma significa cambiar el contenido eso es lo que me interesa, eso es lo que asegura el mismísimo Wurm y bueno una de las obras, una de las series de sus obras más conocidas son los Fat Cars, o sea los coche cortos para el primer trabajo de esta serie Wurm comenzó a trabajar directamente con los diseñadores de la marca automotriz alemana Opel, o sea ex filial de General Motors y filial de Stellantis pero realizar sus esculturas con chapa no dio el resultado que las artistas esperaban porque no consiguió las formas redondeadas y naturales que imaginaba y bueno para hacer realidad esos vehículos con exceso de grasa Wurm realizó numerosas pruebas y finalmente encontró la solución de la espuma de poliuretano y poliestireno a la que daba la forma deseada y luego recubría con la pintura original y bueno el primero de estos Fat Cars nació en el año 1004 y desde aquel entonces la colección siguió aumentando con nuevos coches y bueno, en alguno de estos vehículos pasando de peso el artista conservó el logo del vehículo original como una forma de identificar a este coche que está debajo de toda aquella grasa y así se puede encontrar en un Porsche de color rojo así como un Kia de color azul, un mini color verde o una Volkswagen Transporter 2 o sea una combi, también de otros que nadie ha sido capaz de identificar porque no posee ningún rasgo del modelo original que permite saber de qué automóvil se trata bueno, las obras gordas de Wurm son una crítica de la obsesión por el consumo y el apetito de la cultura occidental por los objetos materiales y bueno, esta artista señaló una vez que muchos más consumidores se encuentran fascinados con tener automóviles y casas cada vez más grandes que es lo que él crea en estas obras de arte y bueno, Wurm piensa que los coches son como un símbolo religioso de la cultura moderna por lo que sigo mostrar aquella relación de forma física con un toque de humor y bueno, los FATCAR se pudieron contemplar en exhibiciones de todo el mundo tanto en espacios cerrados como al aire libre incluidas exposiciones por ejemplo en San Francisco, Estados Unidos Moscú en Rusia y el Museo de Arte Rose en la Universidad de Brandeis en Walton, Massachusetts también en Estados Unidos y bueno, Wurm también mostró estos deformes coches también en Nueva York en algunas ocasiones como en la Galería Javier Huffkins la primera versión roja de FATCARS a tamaño real ocupaba todo el espacio de la exposición principal de esa galería y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao